El momento de una cantante que como su voz dice, como su propio nombre dice, tiene armonía y swing en su voz. ¡Armonía! ¡A la espalda! Va a cantar la palabra de la profesora Juan de la Biblia. ¡A la espalda! La espalda, la espalda, la espalda, la espalda. La espalda, la espalda. La espalda, la espalda, la espalda. ¡A la espalda! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.